¡A huevo! Me terminé Hunter x Hunter y obviamente me encantó. Tiene sus detalles obviamente, sobre todo en cierto arco que se supone es el mejor de la historia y del arte, de la existencia y de la humanidad. Pero, algo que me parece es lo mejor de Hunter, de la historia y del anime, es Meruem como antagonista. Sin más, bienvenidos y espero que lo disfruten. Para empezar, no lo considero un villano porque no es malo en su totalidad. Pienso que nunca lo fue, simplemente seguía lo que él creía que era su destino y su única función que era ser rey. Seguía sus instintos, aunque demostraba una inteligencia tenaz. Tenía claro que como el rey de una especie en una evolución temible, debía dominar por sobre todas las especies, sobre todo las humanas, las que los ayudó a mejorar y puede detenerlos. Él nace con un poder superior a los demás y lo usa para demostrar que es elegido. Primero, matando sin pisar a su madre. Luego, impartiendo temor entre sus subordinados y los humanos. Tanto que apenas nació, el objetivo de los cazadores es eliminarlo lo más pronto posible. Este hecho, sin duda, convierta a Meruem en uno de los personajes más poderosos de Hunter. Creando su poder como algo insuperable más adelante. Y esto se va a mantener hasta el final de su historia. Esa representación de poder nos permite apreciar el lado más oscuro de la humanidad. Aún cuando creemos que las hormigas quimeras son los villanos, Meruem presenta la ideología del poder en un inicio. Aquel capaz de hacer lo que quiera, mientras los demás pasan por las mayores dificultades y conflictos por ser iguales a él. Como Gon o Nétero. Esto nada más lo transmite en sus primeras acciones que mencioné. Y en cómo responden los demás personajes ante esto. Eso hace que te interese el antagonista. Porque es lo contrario a Gon como protagonista y como personaje. Es importante que tomemos en cuenta la diferencia entre estos dos. Aunque nunca interactuaron como tal. Mientras Gon estaba lamentando ser débil y buscaba las maneras más alocadas de ser poderoso como Meruem. En Meruem ocurría algo que lo cambiaría todo. Meruem empezaba a darse cuenta de algo importante. Y esto pasaría gracias a una persona humana. Una mujer ciega llamada Komugi. La primera impresión que le da ella a Meruem es que es una tonta. Pero al retarla al Gungi, ella demuestra una habilidad que vence a Meruem. A Meruem, el rey insuperable. Pero es eso, solo pierde en el Gungi. A pesar de esto, Meruem se empecina en seguir jugando con ella para vencerla. En el proceso, busca entender la estrategia de Komugi. Pero sobre todo, su pensamiento e ideales. Komugi siempre lo sorprende por su pureza e inocencia ante todo. Demostrado cuando Meruem le coloca en un partido la condición de cumplir cualquier deseo si gana ella. Mientras que si pierde ella, decide dar su vida. Algo que no esperaba la hormiga. Al disculparse de una manera grotesca. Cortando su brazo, pues. Komugi determina que no jugará con él hasta que su brazo sea curado. Meruem, el rey, es derrotado. Ante esto también ya que debe obedecer. Si no, es indigno de ser rey. Este tipo de situaciones con Komugi harían reflexionar a Meruem. Al punto de que vio que el poder no lo era todo. Él no sabía ni su nombre. Algo tan básico. Empezaba a arrepentirse de sus actos. Cuestionarse de su función de la vida. Si valía la pena ejercer tanto poder. ¿Qué podía hacer? Estas preguntas empezaron a inquietar a sus subordinados. Y pronto su lealtad sería cuestionada. Esta duda y cuestionamiento la tendría presente incluso en su pelea con Netero. Incluso tras perder la memoria. Pero hubieron momentos donde no los tuvo. Y solo podría nacer de Meruem un personaje completo. Primero es cuando ve a Komugi herida. Y le pide a Nefer Pito que la cure. Aquí Meruem no lo ordena. Lo pide. Deja su autoridad. Y se vuelve humilde. Después de un silencio e inestabilidad en la escena. Pito se da cuenta de esto. Y suelta una lágrima. Ya que aunque mantiene su lealtad. Siendo realmente la más leal de todos los subordinados. También se da cuenta del cambio en Meruem. Del peligro en decepcionarlo en esta ocasión. Pero también del riesgo de que Komugi siga cambiando a Meruem. En algo irreconocible como pasó en esta escena. Y otra escena definitivamente. Es cuando recupera todos sus recuerdos. Con solo escuchar el nombre de Komugi. Todas las dudas que lo carcomían. Y no lo dejaban ejercer su función original en la vida. Esa impuesta por los demás desaparecieron. Pero también se dio cuenta que le quedaba poco tiempo de vida. Una decisión brillante de Togashi como autor. Darle fin a la historia de Meruem. No porque alguien más poderoso lo venció. Sino por el control de la humanidad. Algo mucho más complejo. Y en general fue a la naturaleza algo natural. Lo que destruyó el veneno de una rosa. Esto reflexiona bastante en que el poder no lo es todo. A veces la humanidad hace mucho con poco poder. Y Meruem aprovechó la última oportunidad que tenía. No la enfrentó. Porque no tiene sentido tener tanto poder. Tantas fuerzas. Si no sabes en qué usarlo. Por eso no luchó. Prefirió usar todo el tiempo que tenía con Komugi. Y por esto siguió con su humildad. No le importaba tratar con sus proclamados enemigos. Llegar a un acuerdo con ellos. Si eso bastaba para estar con la persona que lo llevó a hacer eso. La persona que lo cambió todo para él. Está de más decir lo conmovedora que es su última partida de Kungi con Komugi. El anime hace un trabajo de 10. Que son pocos los animes que han podido traer una escena tan perfecta. Una escena digna para Meruem. Que para mí es el mejor antagonista del anime. Sin errores. Perfecto. Y con un tratamiento espectacular. No encuentro más palabras para describir a este personaje. Solo que es insuperable.